Pero la que está que se habla ahora es Miss Valley porque nos viene con un tema súper interesante. Aquí la tenemos. Las ventas de leggings, también conocidos como chicles, representan 48 billones de dólares a nivel mundial. Y cada año se producen alrededor de 15 mil estilos diferentes de esta prenda. Una encuesta realizada entre 236 mil compradores arrojó que las dos prendas que más se adquieren son los jeans, seguidos de los leggings. Uso leggings y me gustan porque son muy cómodos, son prendas de vestir que las usa uno para varias ocasiones, para hacer deporte, para algo formal, para algo casual y por lo muy cómodos que son. El 94% de los leggings que se fabrican en el mundo están destinados a las mujeres. El color negro es el que más se vende. Hay que usar los oscuros porque si los usamos demasiado claritos pues se van a notar de pronto cosas que no queremos que se noten y además se van a ensuciar demasiado rápido. Y el 6% restante de la producción mundial va para los caballeros. Una pinta formal o informal, algo como más relajado, con unos tenis, con unos zapatos formales, una camisa de traje de paño, todo, o sea, es versatilidad, es ver la moda, versátil totalmente. Además, para fabricarlo se necesita menos de un metro de tela, hilo y una pieza de caucho. También del talento de quien está detrás de una máquina haciéndolos. La mayoría de nuestras empresas tienen madres, cabezas de familia, tienen familias desplazadas, tienen familias sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, actores del conflicto que de una u otra forma a través del proceso de paz nos hemos podido vincular a muchas empresas y sostienen sus familias tras la confección de un leggings. En Colombia usted puede encontrar esta prenda imprescindible en el ropero de mujeres y hombres desde los 7 mil pesos. ¡Gracias!